Yo sé que tú podré, no te quieren conmigo, no sé si será por mi tatuaje o la forma en la que yo vivo. Dile que tú me quieres. Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? De nuevo aquí Lulipop y Brother. Bueno, les comento que anteriormente he subido un video en donde muestro cómo he probado las gafas de realidad virtual HTC Vive. El problema es que hay gente que me escribe diciéndome que no puede ver el contenido porque les dice que el contenido no está disponible. Eso se debe a que los teléfonos solo soportan contenido y otros que no. Por ejemplo, las computadoras y todos aquellos que me escribieron pueden ver el contenido en computadora y se van a dar cuenta que sí los reproducen. Eso es por políticas de YouTube, así que para lograr eso, para poder ver los videos de YouTube, no tan solamente los míos, sino que siempre hay videos que le dicen el mismo cartel, le aparece el cartel y dice lo mismo. No tan solamente yo, sino que también hay muchas publicaciones en donde también dice que los contenidos no están disponibles. Así que, pero hay una solución a esto, sí, para esto yo les voy a mostrar el paso a paso de cómo solucionar el problema si este molesto cartel que dice este video no está disponible. Así que, sin más, vamos a ver el video. Bueno, partiendo desde el escritorio, vamos a ingresar al navegador y me pregunta si quiero entrar al Cromer o a Internet. Le doy a Internet y le doy una sola vez. Y de ahí voy a ingresar el link www.youtube.com Esperamos que la página se cargue Y una vez estemos iniciando, sí, vamos a ir al buscador, sí, ya tenemos la pantalla de inicio, vamos al buscador Y aquí vamos a iniciar el nombre de el canal, Lulipop y Broda Una vez ingresado el nombre del canal, me pregunta dos pendejadas si es mi canal u otro canal, así que yo voy a ir a Lulipop y Broda Y esperamos que caiga Bueno, ahí están los videos y está mi canal, le doy púchale Y bueno, ahora vamos a ver que está mi video que hice probando las gafas de solida virtual Así que le doy click y dice, este video no está disponible Así que bueno, ahí al costado vemos tres patitas, tres puntitos Le damos click y entramos en la opción Deck Stop O como carajo sea que se pronuncie O también nos sale la opción dice Ordenador, sí, si nos sale esa palabra dice Ordenador Y le damos click y esperamos que cargue Si en algún momento la carga se congela Hacemos con el dedo click afuera del cuadro, sí, y va a continuar su carga normalmente Esperamos que cargue Y aquí tenemos el video De esta manera ya podemos ver el video, sí, le vamos a dar play Como pueden apreciar ya no me sale el cartel que dice, este video no está disponible Y sí, así que le damos play Y al costado vamos a ver que sale una pestañita, sí, así que a esa pestañita ahí al costado Que es para agrandar la pantalla Tranquilamente la agrandamos y esperamos que conecte Una vez que esté conectado ya puede ingresar a nuestra página Bueno gente, gracias por ver nuestro video No se olviden de que este video está hecho para ustedes Para que siempre que tengan este problema con cualquier video de YouTube en su teléfono Android Puedan solucionarlo de esta manera Siempre ingresando de la misma manera Y es más, creo que ya queda de modo predeterminado como ordenador Así que, y en caso de que salga con el nuevo procedimiento, sí Así que bueno, espero que les haya gustado Un like y suscribirse Así que... No quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla